Mami, tu barriga está grandota. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es una pelota muy redonda. Es un oso de peluche. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, tu barriga se mueve. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es un conejito saltarín. Es un cachorrito revoltoso. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, dime por favor. Hay un bebé en la barriga de mamá. Oh, ¿en serio? ¡Hurrá, hurrá! Estoy feliz. Ahora soy una hermana mayor. Linda y adorable hermanita. Rápido, rápido, sal a jugar. ¡Oh, es tan linda! ¡Oh, el bebé va a nacer! ¿Oh, qué pasa? Aquí viene el bebé, pateando la barriga. Mami, tiene mucho dolor. ¡Oh, necesito ayuda! ¡Rápido, súbete! Al hospital vamos. ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Oh, me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! ¡Papi está rezando por mami y el bebé. ¡Juntemos las manos! ¡Por favor, que estén sanos! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Buen trabajo, cariño! Estamos llenos de amor Estamos llenos de amor ¡Oh! ¿Qué es eso en tu barriga? ¡Esto es un ombligo! ¿Ombligo? ¿Qué es eso? ¡Un ombligo es mi gran ombligo! Mi gran ombligo, mi redondo y gran ombligo ¿Qué es un ombligo? Dentro de la barriga de mami, el cordón umbilical Nos da oxígeno, así podemos respirar El bebé crece y luego nace El cordón umbilical se convierte en el ombligo Mi gran ombligo, mi gran ombligo De mami para mí, el cordón umbilical ¡Ajem! Y eso no es todo Mi gran ombligo, mi gran ombligo Mi gran y largo ombligo, que es un ombligo Dentro de la barriga de mami, el cordón umbilical Nos da nutrientes, así podemos comer El bebé crece y luego nace El cordón umbilical se convierte en el ombligo Mi gran ombligo, mi gran ombligo De mami para mí, el cordón umbilical De mami para mí Nuestro enlace de amor ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos Nací de huevo Nací de huevo también Nacimos de huevos Salimos del cacarón Pum, pum, pum y fuera Pum, pum, pingüino fuera Pum, pum, pum y fuera Pum, pum, cocodrilo fuera ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos Nací del vientre de mamá Del vientre nací yo también Nacimos del vientre de mamá De su vientre nacimos Puja, puja, puja Fuera, puja, puja Cerdito fuera Puja, puja, puja Fuera, puja, puja Vallen afuera ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotros? ¿Cómo nacimos? Nacimos de mucho amor Nacimos de mucho amor Niños, es hora de ir a la cama Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido Nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido Nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir ¿Dónde te escondes? Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido La luna ha salido Nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir Pequeño vino rosa Pequeño vino amarillo A dormir, a dormir Pequeño vino verde Pequeño vino azul A dormir, a dormir A dormir A dormir Uno, dos, tres, cuatro Todos están dormidos Sí Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hora de comer Hora de comer Hora de comer Yami, yami, yami Yami, yami, yami Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal A cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo Aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Don't cry, little baby, mommy is here Did you wake up from your nap? Let's get up and exercise Stretch, smile with mommy One, two, one, two Don't cry, little baby, daddy Daddy is here Is my baby hungry? Have some milk and grow strong Drink, smile with daddy You must have been hungry Don't cry, little baby, mommy is here Did my little baby poop? Let's change your diaper nice and clean Oh, smile with mommy Are you feeling better now? Don't cry, little baby, daddy is here Is my baby sleeping? Close your eyes and daddy's arms Shhh, now it's time for bed Huh? What's that smell? Smelly, smelly, smelly baby Smelly, smelly, smelly baby I smell something funny What should I do? Shower with flowers Shower with flowers Shower with flowers The smell won't go away Smelly, smelly, smelly baby Smelly, smelly, smelly baby I smell something funny What should I do? Shower with candies Shower with candies Shower with candies The smell won't go away What are you doing? Oh my Baby, did you poo-poo? Baby, did you poo-poo? Baby, did you poo-poo? Mommy will help Let's change your diaper Wipe away the poo-poo Here's a new diaper It's clean and soft Let's change your diaper Wipe away the poo-poo Here's a new diaper It's clean and soft No more smelly diapers Super, super, super mujer Huh? Aquí voy Mi mami es u, u, una super mujer Temprano en la mañana Ella está para mí Me ayuda a vestirme Me manda a la escuela Mi mami es u, u, una, una super mujer Mami Yo te ayudo, no te preocupes Mi mami es u, u, una super mujer Cuando me lastimo Envía mi dolor lejos Cuando estoy triste Mi sangrima es limpia Mi mami es u, u, una, una super mujer Mi mami es u, u, una super mujer Si en la noche tengo miedo Ella me protege Cuando estoy soñando Ella huele alto Mi mami es u, u, una, una super mujer Mami es u, u, una, una super mujer Mami es u, u, una super mujer Mami es u, u, una, una super mujer Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, mamá Sí, mamá Comiendo tonas No, mamá No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Esquidamarin Cadincadín Esquidamarin Cadú Te amo Esquidamarin Cadincadín Esquidamarin Cadú Te amo Te amo Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, esquidamarin Cadincadín Esquidamarin Cadú Te amo Te amo La, 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 la Y en la tarde también Te amo por la noche Y bajo la luna también Oh, esquidamarin Cadincadín Esquidamarin Cadú Te amo La, 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 la Fresa Chocolate Mmm Se ve delicioso Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Sube este azúcar Flores de dulce En mi cestaban Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Árboles de chocolate Y un lago de helado En mi cestaban Pa, la, 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 pa, la, la, la Pa, la, 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 la Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Globos de mariposa Frutas agridulces En mi cestaban Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Autos de goma Arcoiris de macarrón A mi cestaban Pa, la, 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 pa, la, la, la Pa, la, 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 la ¡Wow! Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Dulce y celestial Un lugar encantador Lleno de golosinas La, 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 la ¿Dónde están todos mis caramelos? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Tapestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Bam, 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 bam Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de Meme Pu, 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 pu Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de Meme Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos Este es el castillo de las princesas Vamos a conocerlas Cenicienta, Cenicienta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Cenicienta, Cenicienta ¿Qué haces? Bailo, bailo Es divertido Sirenita, Cenicienta ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Sirenita, Cenicienta ¿Qué haces? Nado, nado Es divertido Blancanieves, Blancanieves ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Blancanieves, Blancanieves ¿Qué haces? Cocino, cocino Es divertido Reina Nieves, Reina Nieves ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Reina Nieves, Reina Nieves ¿Qué haces? Juego, juego Es divertido Rapunzel, Rapunzel ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola Rapunzel, Rapunzel ¿Qué haces? Canto, canto Es divertido Estoy tan cansado Necesito ir a casa Mami Mami Mami, tu barriga está grandota Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es una pelota muy redonda Es un oso de peluche Mami, mami Quiero saber Rápido, rápido Muéstrame Mami, mami Tu barriga se mueve Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es un conejito Saltarín Es un cachorrito Revoltoso Mami, mami Quiero saber Rápido, rápido Muéstrame Mami, mami Dime por favor Hay un bebé en la barriga de mamá Oh, ¿en serio? ¡Hurrá! ¡Hurrá! Estoy feliz Ahora soy una hermana mayor Linda y adorable Hermanita Rápido, rápido Sala a jugar ¡Oh, es tan linda! ¡Oh, el bebé va a nacer! ¿Oh, qué pasa? Aquí viene el bebé Pateando la barriga Mami tiene mucho dolor ¡Oh, necesito ayuda! ¡Wii! ¡Uuu! 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 ¡Rápido, súbete! Al hospital vamos ¡Wii! ¡Uuu! 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 ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! Papi está rezando Por mami y el bebé ¡Juntemos las manos! Por favor, que estén sanos ¡Uuu! ¡Aaah! 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 ¡El bebé ha nacido! Pequeño angelito ¡Uuu! ¡Aaah! 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 ¡Me lastimé la pierna! ¡Aaah! Vamos, vamos, ambulancia Manejando en el camino ¡Aaah! 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 Ambulancia al rescate ¡Wow! ¡La ambulancia es genial! Nuestra amiga la ambulancia lista a ayudarnos ¡Valiente ambulancia! ¡Valiente ambulancia! ¡Valiente ambulancia! ¡Ambulancia al rescate! ¡Mira la ambulancia! ¡Vamos! 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 ¡Ambulancia! ¡Conduciendo rápido! ¡Wii! 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 Ambulancia al rescate ¡Wii! 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 Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte ¡Ven al hospital! ¡Wii! 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 Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte ¡Gases y falsita llena es estreñimiento! Bebe mucha agua y come vegetales ¡Wii! 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 Y se acabó el examen ¡Oh! ¡ Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí y voy examinarte Fiebre y�iasmo cosa, te dio una gripe Hay que vacunarte y tomar medicina ¡Wii! ¡uellement! Calientito, sí, y se acabó el examen ¡Guau! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo sangre mora conteros de la rodilla A desinfectar aquí, pon crema en tus rodillas A cubrirle heridas, sí, y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cachorro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cachorro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cachorro! ¡Estoy para ti! ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta mi conejito Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareado? ¿Acaso estás mareado? ¿O tus orejas duelen? Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario ¡Uuuh! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino Flanca ambulancia ¡Hoy! Flanca ambulancia ¡Hoy! ¡Wii-u-Viiu! ¡Wii-u-Wii-u! En camino ya ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Hoy! Hasta un lado, sí ¡Hoy! ¡Wii-u-Wii-u! ¡Wii-u-Wii-u! ¿Te ayudara a ti? ¡Hurrá! ¡Me duelen las piernas! La ambulancia va en camino Flanca ambulancia ¡Hoy! Flanca ambulancia ¡Hoy! Flanca ambulancia ¡Wii-Wii-Wii-Wii-U! En camino ya Ven, súbete aquí, hasta un lado sí Wiu, 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 te ayudará a ti ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! Genial, ambulancia, genial, ambulancia Wiu, 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 el camino ya Ven, súbete aquí, hasta un lado sí Wiu, 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 te ayudará a ti ¡Hurra! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti ¡Hurra! L, L, elevador, L, L, elevador, L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 debes saltar Cuando saltas es peligroso No, 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 debes jugar Oh, no, está roto L, L, elevador, L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen, presionen el botón de emergencia ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡No, no, no, no! ¡No toques la puerta! ¡Cuidado con los dedos! ¡No, no, no! ¡No te apoyes en ella! ¡No, no! ¡No está roto! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado Tengamos cuidado ¡Oh, fuego! No, no te asustes Mantén la calma Mantén la calma Sal con cuidado ¡9-1-1! ¡Hay un incendio! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Suelo Y jatea ¡No respires el humo! No tomes el elevador Busca salidas de emergencia Y las señales ¡Ahí está la salida! ¡Niños! ¡Mami! ¡Me alegro que estén bien! ¡Wow! ¡Tengo miedo! No te escondas en la casa Bajo la cama En el ropeón Sal con cuidado ¡Ayuda! ¡Mi casa se quema! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca El suelo Y gatea ¡Ah! ¡Siempre por el frente! Baje escaleras Lentamente Camina Con cuidado Afuera Prisa, prisa ¡Finalmente afuera! ¡Wow! ¡Es el bombero! ¿Están bien, niños? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Son muy valientes! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! El suelo se mueve Mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Escóndete Bajo el escritorio Aguarda y cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve Mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejó de temblar! Zapatos, zapatos Ponte los zapatos Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre Escaleras El suelo se mueve Mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wow! Niños, cubra su cabeza Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido embarque Corre, corre Espera que el terremoto pare Me alegra que todos estén bien ¡Wow! ¡Es el camión de helados! ¡Vamos! ¡Esperen! Roja, roja, luz Roja, ten cuidado Verde, verde, luz Verde, primero mira Blanco, blanco Cruce de espacio Camina Levanta la mano Y cruza Y cruza Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira A tu alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder El cuidado con los otros Oh, la luz parpadea Esperemos y crucemos A la próxima Roja, roja, luz Roja, ten cuidado Roja, roja Verde, verde, luz Verde, primero Mirar Verde, verde Blanco, blanco Cruce Despacio Camina Despacio Levanta tu mano Y cruza Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira A tu alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder Él cuidado con los otros Una vez más Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira A tu alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder Él cuidado con los otros ¡Yeah! Mamá, ¿qué es esto? Oh, ten cuidado Hirviendo Oh, ya hirviendo Cuidado 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 Está muy, muy caliente Au, y au, y au No toques el cuchillo Cuidado 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 Es muy, muy afilado Au, y au, y au Yo usaré la estufa Yo veré los fideos Yo cortaré los vegetales Yo serviré la comida Cocino con mamá Cocino con mamá Con cuidado Me divierto Cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! Ja, 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 ja No toques las tijeras Cuidado 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 Son muy, muy afiladas Au, y au, y au Yo usaré la estufa Yo mezclaré la masa Yo usaré las tijeras Yo decoraré Cocino con papá Cocino con papá Con cuidado Me divierto Cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! Bebe lindo, bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Mejórate pronto Oh, no me siento bien, ¡auchi, auchi! Me caí en el suelo, ¡pam! Estaba corriendo, ¡pam, pam, pam! Mami te cuidará Bebe lindo, bebe bueno Bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo, bebe bueno Beso, beso, mejorate pronto Oh, no me siento bien, ¡auchi, auchi! Tengo un resfriado, un anarismo, cosa sniff Afuera estaba jugando, sniff, sniff, sniff Mami te cuidará Mami te cuidará Ay, me pica mucho Me quiero rascar Estoy sucio, estoy sucio Germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Comezón, comezón Rápido, hazlo, rápido, hazlo Vamos, hazlo Me la voy a quitar Sí La costra se ha ido, la costra se ha ido Hurra, hurra Haré una cicatriz, haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? No, 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 no te las quites, no te las quites Germen, vete lejos, germen, vete lejos ¡Ahhh, no! ¡Ahhh, no! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami Oye, perrito, vamos por un paseo ¿Ah? ¿Dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Ah! ¡Te encontré! ¿Ah? No, 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 no No hagas tanto ruido No, 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 no No muertas cosas No, 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 no No te orines en las sábanas No, 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 no No hagas popó ahí Oye, gatito, vamos a comer ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás? 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 cosas. No, 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 no te harines en la sábana. No, 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 no hagas popo ahí. ¡Uh! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex. El T-Rex. Ama los dulces. Ama los dulces. ¡Yam, ñam, ñam, ñam! Comamos golosinas. El T-Rex tiene dientes podridos. El T-Rex tiene dientes podridos. El T-Rex. El T-Rex. Diente duele. Diente duele. Cepilla, cepillarnos los dientes. El T-Rex tiene dientes saludables. El T-Rex. El T-Rex. El T-Rex. El T-Rex. Dientes fuertes. Dientes fuertes. Muerde, muerde un hueso duro. El T-Rex. Tiene dientes rotos. El T-Rex. Tiene dientes rotos. El T-Rex. T-Rex. Dientes duele. Dientes duele. Va, 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 al dentista. El T-Rex. El T-Rex. Tiene dientes saludables. El T-Rex. Tiene dientes saludables. T-Rex. Tiene dientes saludables. ¡Ya no quiero comer más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me pico en la nariz! 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 ¡Hazme muy, muy feliz! Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hazme muy muy feliz Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Hazme muy muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor, no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no ¡Yahú! Soy, soy el monstruo germen Me gustan mucho los dientes sucios Crea, crea caries Haré que se te caigan los dientes No, no te laves los dientes Me gustan mucho los dientes sucios Pelea conmigo si te atreves Soy, soy el héroe dental Me gusta el cepillo y la pasta dental Cepilla, cepilla todos los dientes Me desharé de todos los gérmenes Protege los dientes saludables Me gustan los cepillos y la pasta dental Sex, 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 sex ¿Quién, quién, quién ganará? Crea, crea caries Cepilla, cepilla los dientes Soy más fuerte que tú ¿Quién, quién, quién ganará? El monstruo germen contra héroe dental Sex, 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 sex ¡Gané! ¡Bua, ja, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex solo come carne Es deliciosa, es deliciosa Con dolor de estómago al baño a correr El tirano T-Rex trata de ir al baño No puedo, no puedo De la nada surge la hada del popó Es difícil porque solo comes carne Come frutas, come frutas y verduras ¿Verduras? Dinosaurio carnívoro come verduras No es sabrosa, no es sabrosa Su estómago empieza a gruñir, gruñir ¡Este lo dije! Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño ¡Oh, necesito irme! El tirano T-Rex hace popos A florecer ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento genial! Mami, mami Tut-tut-tut-tut Tut-tut-tut-tut Únanse a la canción del pedo Tut-tut-tut-tut-tut-tut Papi, papi Tut-tut-tut-tut Todos Tut-tut-tut-tut Únanse a la canción del pedo Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut Perrito T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Únanse a la canción del pedo ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí! En un día soleado con mamá y papá Fuimos a la feria Nos subimos a la noria Comimos algodón Recibí un regalo también ¡Feliz! ¡Feliz! Me siento muy feliz El nombre de este sentimiento especial Es felicidad Ya era tarde De regreso a casa La noche era tenebrosa Un gato maulló Vi una sombra también Quería correr a casa Asustada Asustada Me siento muy asustada El nombre de este sentimiento especial Es miedo Mi pastel de fresa favorito Ha sido robado Fue mi hermanito malcriado Se comió todo mi pastel Enojada Es especial Es tristeza Es tristeza El nombre de este sentimiento especial Caca pequeña, caca de ratón, caca grande, caca de elefante, tienen diferentes colores y formales, caca, caca, caca de animal, caca, caca de animal, caca, caca de animal, tienen diferentes colores y formales, caca, caca de animal. ¡Oh! ¡Debo ayudar a los animales! Estás enfermo, con dientes rotos, soy veterinario, cuidaré de ti. Cepilla tus dientes, los repararé, descansa león, pronto estarás bien. Estás enfermo, te resfriaste, soy veterinario, cuidaré de ti. Toma medicina, arrópate, descansa pingüino, pronto estarás bien. Estás enfermo, tienes comezón, soy veterinario, te cuidaré. Toma un buen baño, aplica medicina, descansa perrito, pronto estarás bien. No te preocupes, yo te cuidaré. Estaba corriendo, olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé Me está bien, cariño Pondré una bandita, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Buen trabajo! Estaba corriendo, olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandita, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Hiciste un gran trabajo ¡Está apretado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡No me quiero subir! ¡Ey! Si me lastimas Soy un buen asiento Te protegeré Cuando el auto para No tengas miedo Por tu seguridad Yo te sostendré Soy un buen asiento Te protegeré ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! Perdón, me equivoqué Desde hoy siempre usaré el cinturón Recuerda La seguridad en el auto Bicicleta, scooter, patines Llévame contigo Cuando juegues Capitán casco, capitán casco Te mantendré seguro, seguro Camino, camino Con baches Cuando te caes Capitán casco, capitán casco Te mantendré segura ¡Aucoa, come los velos Cuando tambaleas Capitán casco, capitán casco Te mantendré seguro ¡Eres genial! Charcos, charcos, charcos Charcos, charcos de lluvia Cuando te deslizas ¡Aucoa, come los velos! Capitán casco, capitán casco Te mantendré segura ¡Me quiero! Bicicleta, scooter, patines Te llevaré conmigo Te llevaré conmigo cuando juegue Capitán casco, capitán casco Me mantiene seguro Me mantiene seguro Seguro ¡Ja, ja, 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 ja! No juegues en la cinta, no, no, no Aquí van, allá van, aquí van, allá van Aquí van, allá van, se ha roto Lo siento No subas a los estantes, no, no, no Aquí van, allá van, aquí van, allá van Aquí van, allá van, me caí No deambules sola, no, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? Me perdí Mamá, papá ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Hola, niñita, perdí a mi perrito ¿Me puedes ayudar? No sigas extraño No No sigas extraño No No sigas extraño No, ten cuidado Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños Que alguien ayude ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura Gracias por ayudarme Regreso en un momento No abras la puerta, extraños Entiendo, mamá Su orden de pizza ha llegado No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta Espera, mamá Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños Mamá dijo que no abrirá la puerta ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa Nunca abras la puerta ¡Sí, mamá! ¡Oh! ¡El bebé va a nacer! ¿Ah? ¿Qué pasa? Aquí viene el bebé Pateando la barriga Mami tiene mucho dolor ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Wii! ¡Uuu! 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 ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Al hospital vamos! ¡Wii! ¡Uuu! 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 ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! ¡Papi está rezando por mami y el bebé! ¡Juntemos las manos! ¡Por favor! ¡Que estén sanos! ¡Uuu! ¡El bebé ha nacido! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Uuu! ¡Aaah! 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 ¿Cómo estás? A cambiar pañal A cambiar pañal Suave y limpio Suave y limpio Lindo bebecito Lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Picabú Aquí estás, Picabú Cosquillitas Cosquillitas Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito Lindo bebecito A dormir A dormir Vamos a soñar Vamos a soñar Di adiós Di adiós Mi pequeño Te amo ¿Cómo naciste? Nosotras Te diremos Nací de un huevo Nací de un huevo también Nacimos de huevos Salimos del cacarón Pum, 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 pum Y fuera Pum, pum, pingüino Fuera Pum, pum, pum Y fuera Pum, pum, cocodrilo Fuera ¿Cómo naciste? Nosotros Te diremos Nací del vientre de mamá Del vientre nació también Nacimos del vientre de mamá De su vientre nacimos Puja, puja, puja Fuera Puja, puja Cerdito Fuera Puja, puja Puja Fuera Puja, puja Vallen afuera ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotros? ¿Cómo nacimos? Nacimos de mucho amor Nacimos de mucho amor ¿Qué es eso en tu barriga? ¿Esto? Es un ombligo ¿Ombligo? ¿Qué es eso? Mmm Un ombligo es Mi gran ombligo Mi gran ombligo Mi redondo y gran ombligo ¿Qué es un ombligo? Dentro de la barriga de mami El cordón umbilical Nos da oxígeno Así podemos respirar El bebé crece Y luego nace El cordón umbilical Se convierte en el ombligo Mi gran ombligo Mi gran ombligo De mami para mí El cordón umbilical ¡Ajá! Y eso no es todo Mi gran ombligo Mi gran ombligo Mi gran y largo ombligo ¿Qué es un ombligo? Dentro de la barriga de mami El cordón umbilical Nos da nutrientes Así podemos comer El bebé crece Y luego nace El cordón umbilical Se convierte en el ombligo Mi gran ombligo Mi gran ombligo De mami para mí El cordón umbilical De mami para mí Nuestro enlace de amor ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami Tu, 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 tu Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Tapestosos y divertidos ¡Vamos juntos! Los pedos de papi ¡Bam, bam, bam, bam! El come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos ¡Vamos juntos! Los pedos de Meme ¡Pu, pu, 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 pu! Ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de Meme Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales ¡Vamos juntos! No olvides tus modales ¡Vamos juntos! Niños están jugando de nuevo Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Cinco! Dos bebitos saltando en la cama ¡Tres bebitos saltando en la cama! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Cinco! ¡Cinco! Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Un bebito saltando en la cama Ella se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! ¡Oh! ¡El bebé va a nacer! ¿Oh? ¿Qué pasa? Aquí viene el bebé pateando la barriga Mami tiene mucho dolor ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Al hospital vamos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! Papi está rezando por mami y el bebé Juntemos las manos ¡Por favor que estén sanos! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Buen trabajo, cariño! Estamos llenos de amor Estamos llenos de amor ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo primero! ¡No, es mi turno! ¡Uhhh! Con mi hermano me peleé Estoy enojada y triste también Pero ahora quiero jugar otra vez Creo que debo pedir perdón Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Es la palabra mágica ¡Gibujemos juntos! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ahí! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa palabra mágica Te ayudo Gracias Cuando quieres jugar de nuevo Sé valiente, pide perdón Lo siento, lo siento Esa palabra mágica Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti Acaso tienes fiebre La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Miau, miau, gatito Miau, miau, gatito Miau, miau, gatito Estoy para ti Se te cae el pelo O tienes mal olor Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Estoy para ti Acaso estás mareador Tus orejas suelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es un placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Si estás enfermo Ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Gasecita Sita llena Ese estreñimiento Bebe mucha agua Come vegetales Día a día Ejercitar Y se acabó el examen Tengo que ir al baño Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Fiebre y narismo Cosa te dio una gripe Hay que vacunarte Y tomar medicina Duerme calientito Sí Y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yeah! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Veo suena Y mora ¡Guau, guau! De la rodilla A desinfectar ¡Guau, guau! Pon crema en tu rodilla ¡Guau, guau! A cubrir la herida Sí Y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Si te sientes malo Y eres venido al doctor Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Squida marinka, ding, kading! Squida marinka, ding, cading Te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Te amo Ski Damarinka, Ski Damarinka, Ski Damarinka, te amo Ski Damarinka, Ski Damarinka, te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Ski Damarinka, Ski Damarinka, Ski Damarinka, te amo Soy el Dr. T-Rex y creo combinaciones mágicas ¿Qué tipo de cosas raras crearé hoy? ¿Qué tipo de cosas raras? 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 Quiero ropa linda, justo así Te dará un resfriado, justo así Hoy me portaré bien Leemos un cuento, justo así Quiero ir a jugar, justo así Es sobre una princesa, justo así Hoy me portaré bien Hoy me portaré bien ¡Ayuda! ¡Un bebé panda está llorando! ¡Equipo de rescate animal, vamos! Equipo de rescate animal, salvamos animales El pandita se ha perdido, vamos a salvarlo Encontremos a su mami, plantemos muchos árboles Luego hagámosle una casa ¡Muchas gracias! ¡Ayuda! ¡El tiburón está en peligro! Equipo de rescate animal, salvamos animales ¡El tiburón está atrapado, vamos a salvarlo! ¡Sátalo de la red, aplica medicina, deshazte de la basura ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Quiero ir a casa! ¿Quién llora? Equipo de rescate animal, salvamos animales ¡El león está en una aula, vamos a salvarlo! ¡Que tengan las personas balas, libera al león, llévalo a su hábitat! ¡Muchas gracias! ¡Llámanos si necesitas ayuda! ¡Ey, chicos! ¡El tiburón y el tiburón están peleando! ¡Vamos a verlos! Soy el grandioso tiburón Te desafío un duelo Soy grande y fuerte Soy el grandioso tiburón Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido Soy el temible tiburón Soy el grandioso tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido y genial Soy el grandioso tiburón Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido, genial y lindo Soy el temible tiburón Soy el grandioso tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte, rápido, genial y lindo ¡Lindo y poderoso! ¡Soy el nervioso T-Rex! ¡Soy el terrible tiburón! ¡Que desafío un duelo! ¡Soy grande, fuerte, rápido, genial, lindo, poderoso y popular! ¡Soy el temible tiburón! ¡Mira lo maravilloso que soy! ¡Soy tan grandioso que todos me aman! ¡Qué aburrido! ¡Mejor vámonos! ¡Eh! ¡Chicos, no te van! ¡Fresa! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Nubes de azúcar, flores de dulce En mi cestaban Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Árboles de chocolate Un lago de helado En mi cestaban ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Globos de mariposas Frutas agridulces A mi cestaban Soy un lindo unicornio Vivo en un mundo mágico Autos de goma Arcoiris de macarrón A mi cestaban ¡Fa la la la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa 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 la 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 la! Soy un lindo unicornio Unicornio Vivo en un mundo mágico Dulce celestial Un lugar encantador Lleno de golosinas ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¿Dónde están todos mis caramelos? Hace tanto calor Es un mosquito Mosquito Tengo mucho miedo Uye Por favor no vengas aquí Mosquito Tengo picazón ¡Oh, oh, vete lejos! ¡Por favor, no me piquen! ¡Oh! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Oh! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah! ¡Huye! Repelente de mosquitos, tengo mucho miedo. ¡Oh, oh, huye! ¡Por favor, no te acerque! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Repelente de mosquitos! ¡Me siento enfermo! ¡Oh, oh, aléjate! ¡Por favor, detente! ¡Lo siento! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! ¿Qué te gusta comer? ¡Me gusta! ¡Me gusta el brócoli! ¡Me gusta el helado! ¡Todo, todo, todo me gusta! ¡Me gusta todo! ¡Helado de brócoli! ¡Helado de brócoli! ¡Mézclalo todo! ¡Helado de brócoli! ¡Helado de brócoli! ¡Bah! ¡Eso es asqueroso! ¡Bah! ¡Bah! ¿Qué te gusta comer? ¡Bah! Me gusta, me gusta el chocolate. Me gusta la hamburguesa. Todo, todo me gusta, me gusta todo. Hamburguesa de chocolate, hamburguesa de chocolate. Mezclalo todo. Hamburguesa de chocolate. ¿Hamburguesa de chocolate? ¡Eso es asqueroso! La sopa, sopa es caliente. Es caliente, muy caliente. La sopa, sopa es caliente. ¡Ay, está caliente! El helado es frío, es frío, muy frío. El helado es frío. ¡Ay, está frío! La tina, tina, está caliente. Está caliente, muy caliente. La tina, tina, está caliente. ¡Ay, está caliente! La tina, tina, está fría. Está fría, muy fría. La tina, tina, está fría. ¡Ay, está fría! ¡Ay, está caliente! ¡Ay, está caliente! Es caliente, muy caliente. Es caliente, muy caliente. El sol, el sol es caliente. ¡Ay, está caliente! La nieve, nieve, es fría. Es fría, muy fría. La nieve, nieve, es fría. ¡Ay, está fría! ¡Lo estoy congelando! ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! ¡No se preocupe! ¡Soy el hada de los colores! Busquemos rojo, busquemos rojo, busquemos rojo. ¡Ahí está! Ro, roja, fresa, ro, roja, fresa, ro, roja, fresa. ¡Este es rojo! Busquemos amarillo, busquemos amarillo, busquemos amarillo. ¡Ahí está! Amarillo, limón, amarillo, limón, amarillo, limón. ¡Este es amarillo! Busquemos verde, busquemos verde, busquemos verde. ¡Ahí está! Verde pepino, verde pepino, verde pepino. ¡Este es verde! Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul. ¡Ahí está! Arándano azul, arándano azul, arándano azul. ¡Este es azul! ¡Encontré todos los colores del arco iris! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias, Ana de los colores! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Duele! ¡Bah! ¡¿Qué pasa? ¡Yo te ayudaré! ¡Ere de rescate de emergencias! Cuando te lastimas, estoy para ti. Enfría la zona, aplica un guento, cubre la herida con vendas. Estarás bien, estarás bien. ¡Estarás bien! ¡Estarás bien! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, dolor! ¡Limpia tus lágrimas! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Estoy sangrando! ¡Yo te ayudaré! ¡Ere de rescate de emergencias! Cuando te lastimas, estoy para ti. Desinfecta la herida con medicina, cúbrela con vendaje. Ahora estás bien, ahora estás bien. ¡Adiós, adiós, dolor! ¡Limpia tus lágrimas! ¡Me picó una abeja! ¡Te ayudaré a sentirte mejor! ¡Ere de rescate de emergencias! Cuando te lastimas, estoy para ti. Quita el aguijón, desinfecta la zona. Pon hielo para desinflamar. Ahora estás bien, ahora estás bien. ¡Adiós, adiós, dolor! ¡Limpia tus lágrimas! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Demasiado ruido! Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Quiero seguir saltando Me estoy divirtiendo Enfado, enfado, enfado Enfado, enfado, enfado Hacen mucho ruido Estoy furioso ¡Compórtense en el apartamento! ¡No hagan ruido! ¡Sush! ¡No hagan ruido! ¡Sush! ¡Tenemos vecinos! ¡Dejen de molestar! ¡Miii! ¡No puedo dormir con tanto ruido! Yupi, yupi, yupi Yupi, yupi, yupi Quiero gritar fuerte Me estoy divirtiendo Enfado, enfado, enfado Enfado, enfado, enfado Hacen mucho ruido Estoy furioso ¡Niños, no hagan ruido en la noche! ¡No hagan ruido! ¡Sush! ¡No hagan ruido! ¡Sush! ¡Tenemos vecinos! ¡Dejen de molestar! ¡Dejen de molestar! ¡Sush! 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 Haz popó, popó en el inodoro Haz popó y deja el agua ir Haz popó y deja el agua ir Deje el agua ir del inodoro Pii, pii hacer pipi Pii, pii hacer pipi Pipí, hacer pipí Me en el inodoro Haz pipí, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pó pó, hacer po 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 po, hacer po 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 po, hacer po po En el inodoro ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! Hacer po-po ¡Po-o-po! En el inodoro ¡Po-o-po! Lávate las manos, lávate las manos Lávate las manos, swish, swish, swish ¡Gérmenes! 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 ¡Sácalos de aquí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Los gérmenes son muy fuertes! ¡Necesito burbujas de jabón! A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, ¡sá! Con jabón, ¡sá! Lava sin parar ¡Bien! ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora hay jugad con agua! Manos limpias, manos limpias, manos limpias Aplaudir Dedos también, dadá Dedos también, dadá Mis manos limpias, ven ¡Bien! Dedos también, dadá Dedos también, dadá Mis manos limpias, ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Esto se ve divertido! ¡Gracias! Me encanta bañarme Burbujas, espuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar El baño es divertido Brazos lava, lavar El baño es divertido Brazos, piernas lava, lavar El baño es divertido Purpuj es fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola lava, lavar Purpuj es fuma, plop, plop El baño es divertido Purpuj es fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza lava, lavar Purpuj es fuma, plop, plop Purpuj es fuma, plop Se pilla arriba abajo chiqui chiqui Se pilla un lado a otro chiqui chiqui Se pilla los al despertar y antes de irte a acostar Se pilla los arriba abajo chiqui Delante atrás se pilla chiqui chiqui Ve por todos lados chiqui chiqui Si terminas de comer y la merienda también Se pilla los arriba abajo chiqui chiqui Lava limpios chiqui chiqui Lava los pies chiqui chiqui Lava limpios chiqui chiqui y a lavar Se pilla arriba abajo chiqui chiqui Se pilla un lado a otro chiqui chiqui Se pilla los al despertar y antes de irte a acostar Se pilla los arriba abajo chiqui chiqui Delante atrás se pilla chiqui chiqui Ve por todos lados chiqui 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 si terminas de comer Y la merienda también se pilla los arriba abajo chiqui 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 lava limpios chiqui chiqui Lava los pies chiqui 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 lava limpios chiqui chiqui Ya la va ¡Guau! ¡Carne! ¡Om nom nom! Si solo carne comes tu Te cae bien algo verde Verde, verde a comer Conciente comida verde Si solo carne comes tu Te cae bien algo naranja Anaranjado a comer Dulce comida naranja Algo verde a comer Algo verde a comer Junto a la comida naranja Dieta balanceada es Y el débil va a ser más fuerte Si solo carne comes tu Te cae bien algo azul Azula, azula Comad comida azula Lequeando Si solo carne comes tu Te cae bien algo rojo 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 A comer Fresca comida roja Come tu comida azul Come comida roja Dieta balanceada Esto hace crecer muy altos Si solo carne comes tu Te faltaran nutrientes Mientras mas colores hay Es mi jorom nom nom En este desorden Vi un avión rojo Llora y llora Porque este se perdió Sabes donde Pertenece el avión Lo encontré Lo encontré Pudo a su casita Regresar feliz En este desorden Vi un osito Llora y llora Porque este se perdió Sabes donde Pertenece el osito Lo encontré Pudo a su casita Regresar feliz En este desorden Te envía un robot Te envía un robot Llora y llora Porque este se perdió Sabes donde Pertenece el robot Lo encontré Lo encontré Lo encontré Pudo a su casita Regresar feliz Muchas gracias ¡Nada de ademas por ese ¡No! 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 Hola, 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 hola Hola, 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 ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermano, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a un gatito, hola ¡Mau! ¡Hola! Hola, 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 ti 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 Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos al trabajo Tindondán Tindondán Turmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Te juega conmigo Tindondán Tindondán Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá 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 Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebé Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papi dedo, papi dedo ¿Cómo te llamas? El pulgar El pulgar Me llamo yo Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mami dedo, mami dedo ¿Cómo te llamas? Índice, índice Me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio Me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo ¿Cómo te llamas? Anular, anular Me llamo yo Bebedero, bebedero Bebedero, bebedero ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebedero, bebedero ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique Me llamo yo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebedero, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Así es como me lavo la cara Me lavo la cara Así es como me lavo la cara Temprano en la mañana Así es como me peino el cabello Me peino el cabello Me peino el cabello Así es como me peino el cabello Temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes Temprano en la mañana Así es como me voy a vestir Temprano en la mañana Así es como voy a desayunar Desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar Temprano en la mañana Así es como voy a la escuela A la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela Temprano en la mañana Cinco Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en esa granja había una vaca Ia ia o Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá Todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en esa granja había un cerdo Ia ia o Ia ia o Uy oi 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 Y el viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o ¡0 Ia o 黃ixé coatat contando en la cama Y el viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia o Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes zapatea Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes encoge hombros Si eres feliz y lo sabes mueve caderas Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes mueve caderas Uno, dos, tres, cuatro Si eres feliz y lo sabes salta alto Si eres feliz y lo sabes salta alto Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes salta alto Salta, salta Muy bien Yes, yes Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama y el pequeñito dijo Siento sola Buenas noches Un dino, dos Dinos, tres Dinosaurios Cuatro Dinos, cinco Dinos, seis Dinosaurios Siete Dinos, ocho Dinos, nueve Dinosaurios Diez Dinosaurios Bebé Uno, uno Dos, dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Dinosaurios Bebé Un dino Dos Dinos Tres Dinosaurios Cuatro Dinos Cinco Dinos Seis Dinosaurios Siete Dinos Ocho Dinos Nueve Dinosaurios Dinos 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 Bebé Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Dinosaurios Bebé Un dino Dos Dinos Tres Dinos Dinos Cuatro Dinos Cinco Dinos Seis Dinos Dinos Siete Dinos Ocho Dinos Mueble Dinos Dinosaurios Diez Dinosaurios Bebé Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El parabrisas Hace Swish El parabrisas Hace Swish 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 Por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. El claxon del autobús suena pip, 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 pip. El claxon del autobús suena pip, 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 por la ciudad. Las luces del autobús, ellas parpadean, parpadean, parpadean. Las luces del autobús, ellas parpadean por la ciudad. El motor del autobús hace brum, 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 brum. El motor del autobús hace brum, 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 por la ciudad. Skidamarin kadin kadin, skidamarin kadu, te amo Skidamarin kadin kadin, skidamarin kadu, te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Skidamarin kadin kadin, skidamarin kadu, te amo Skidamarin kadin kadin, skidamarin kadu, te amo Skidamarin kadin kadin, skidamarin kadu, te amo Te amo, te amo en la mañana y en la tarde también, te amo por la noche y bajo la luna también, oh, esquidamarín, cadín, cadín, esquidamarín, cadú, te amo. ¡Pum, pum, pum! Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu barbilla. ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Ponlo en tu brazo. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu pierna Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu pie Ponlo en tu pierna Ponlo en tu brazo Ponlo en tu barbilla Ponlo en tu nariz Ponlo en tu cabeza Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Un ratón Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Hicoridicoridoc Un pingüino Hicoridicoridoc El pingüino subió al reloj Marcó las dos El pingüino bajó Hicoridicoridoc Un cerdo Hicoridicoridoc El cerdo subió al reloj Marcó las tres El cerdo bajó Hicoridicoridoc Un lobo Hicoridicoridoc El lobo subió al reloj Marcó las cuatro Hicoridicoridoc El lobo bajó Hicoridicoridoc 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 Un elefante ¡Oh no! Hicoridicoridoc Elefante subió al reloj Hicoridicoridoc ¡Oh no! Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Dos Tres Cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres vio regresar Uno Dos Tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos vio regresar Uno Dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Mamá pato triste salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos vio regresar Soy policía Soy policía, trapo a ladrón Soy policía, trapo a ladrón Sigo y con esposas los atraparé Soy policía y atrapo a ladrón Cometí un error Soy policía, el tráfico controlo Soy policía, el tráfico controlo Pasa por aquí o pasa por allá Soy policía y el tráfico controlo Sigan las reglas del tráfico Somos policías, te vamos a cuidar Somos policías, te vamos a cuidar Si en peligro estás, te iremos a rescatar Somos policías y te vamos a cuidar Estuvo muy cerca Gracias Ven y atrapa a ladrón Sip, sip, sip Controlar el tráfico Sip, sip, sip De nosotros a cuidar Sip, sip, sip Del pueblo los policías Sip, sip, sip Somos policías, llama y vendremos Somos policías, llama y vendremos Cuando sea, donde sea y estaremos Sí, somos policías, llama y vendremos aquí Hola, departamento de bomberos Ayuda, mi casa está en llamas Bomberos al rescate En camino ya va el niño bombero En camino En camino ya va el niño bombero En camino En camino Wiu, wiu En camino Wiu, wiu En camino ya va el niño bombero En camino Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Apaga el fuego Wush, wush Apaga el fuego Wush, wush Ya apaga el fuego el niño bombero Apaga el fuego Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Al rescate vamos, vamos al rescate ¡Vamos, vamos! Salva muchas vidas el niño bombero ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida niño bombero ¡Eres un héroe! Me alegra que estés bien En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu, en camino, wiu, wiu, en camino, ya va el niño bombero. ¡En camino! En camino, wiu, wiu, en camino, wiu, wiu, en camino, ya va el niño bombero. ¡En camino! Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte. ¡Ven al hospital! ¡Yay! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Gases y pancita llena es estreñimiento. Bebe mucha agua y come vegetales. Día a día ejercitar y se acabó el examen. ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe. Hay que vacunarte y tomar medicina. Duerme calientito, sí, y se acabó el examen. ¡Guau! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Veo suena y se acabó el examen. Veo suena y mora conteros de la rodilla. A desinfectar aquí, pon crema en tus rodillas. A cubrir la herida, sí, y se acabó el examen. ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte. Si te sientes mal hoy eres venida al doctor. Esto no da miedo, no. Dulces te esperan. Pacientes que mejoran me hacen muy feliz. ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenido al salón! ¿Qué estilo quieres tú? ¿Quieres que te lo cortemos? ¿O quieres que lo ricemos? ¿O tal vez en una cola? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro. El mejor estilista yo soy. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor, sí! ¿Qué estilo quieres tú? ¿O rojo como una manzana? ¿O rubio como un pollito? ¿O tal vez lo quieres verde? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro. El mejor estilista yo soy. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué estilo quieres tú? ¿O tal vez pelo ondulado o rizado con león? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro. El mejor estilista yo soy. ¿Qué estilo quieres tú? ¿O engomado o enfermejel? ¿O en mojoco o en gallo? ¿O arrapando y brillar? ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro. El mejor estilista yo soy. ¿Cómo quieres que lo peine? Dime, dime fuerte y claro. El mejor estilista yo soy. El mejor estilista yo soy. ¡Sí! ¡Pintemos juntos! Niño pintor, amo dibujar. Todo un canvas puedo pintar. Pinto y pinto lo que quiera yo. Amo dibujar, pues soy pintor. ¿Qué ves en los campos? Rosas rojas, mariposas amarillas y árboles verdes. Niño pintor, amo dibujar. Todo un canvas puedo pintar. Pinto y pinto lo que quiera yo. Amo dibujar, pues soy pintor. ¿Qué ves en el océano? Peces azules, un pulpo rosa y... ¡Ah! ¡Es un tiburón! Niño pintor, amo dibujar. Todo un canvas puedo pintar. Pinto y pinto lo que quiera yo. Amo dibujar, pues soy pintor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ves en el cielo? Águilas cafés, avión rojo. ¡Ah! ¡Nubes grises se acercan! ¡Ah! 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 Niño pintor, amo dibujar. Todo un canvas puedo pintar. Pinto y pinto lo que quiera yo. Amo dibujar, pues soy pintor. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Los fideos están listos! ¡Los mejores! ¡Hierve, hierve a cocinar! ¡Soy pequeño Che! ¡Fríe, fría a cocinar! ¡Soy pequeño Che! ¡Crujiente repollo! ¡Guau! ¡Carne de hamburguesa! ¡Carne! ¡Panilla y tomate! ¡Sí! ¡Listo a cocinar! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Delicioso es! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Delicioso es! ¡Gamburguesa está lista! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! ¡Yo soy un pequeño Che! ¡Cocino muy rico! ¡Rico! ¡Yo soy un pequeño Che! ¡Lo hago delicioso! ¡Niam, niam! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Delicioso es! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Delicioso es! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Haz conmigo magia aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo caries! ¡Pap! ¡Pap! ¡Dentista, dentista! ¡Ven mis dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dentista, dentista! ¡Ven mis dientes ya! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas calles! Brillan, 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 brillan Limpios ya, limpios ya Limpios ya Brillan, 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 brillan Limpios ya De oreja a oreja sonreír ¡Me duelen mucho mis dientes! Dentista, dentista de mis dientes ya ¡Mis dientes! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Mis dientes! Dentista, dentista de mis dientes ya ¡Mis dientes! ¡Fuera malas calles! ¡Está en dientes de arriba! ¡Están en dientes de abajo! ¡Fuera malas calles! Brillan, 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 brillan Limpios ya Limpios ya ¡Limpios ya! Brillan, 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 brillan Limpios ya De oreja a oreja sonreír ¡De oreja a oreja sonreír! ¡Adiós calles! El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Alfabeto aprendemos, A, B, C, D, E, F, G El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos instrumentos, do, re, mi, fa, sol, la, si, da El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos a dibujar los colores del arco iris El maestro nos enseña, nos enseña, nos enseña Aprendemos a cantar, la, 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 la ¡Sí! ¡Es tiempo de bailar! ¡Vamos! Brilla, 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 brilla Rededor, alrededor Mueve, mueve, mueve y mueve Salta y salta ya ¡Una vez más! Brilla, 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 brilla Rededor, alrededor Mueve, mueve, mueve y mueve Salta y salta ya ¡Sí! Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hora de comer, hora de comer Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal, a cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo Aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, 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 agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir, vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Guau, guau, cachorro, guau, guau, cachorro, guau, guau, cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Miau, miau, gatito, miau, miau, gatito Miau, miau, gatito, estoy para ti ¿Se te cae el pelo o tienes mal olor? Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta, salta mi conejito Salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas duelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Bailarina, bailarina Coogracia, baila ya Bailarina, bailarina Baila divirtiéndote Suave y ligero, suave y ligero En la punta de tus pies Dando vueltas, dando vueltas Abre brazos, gira, gira, gira ¿Subimos al escenario? Bailarina, bailarina Baila como cisne así Bailarina, bailarina Baila como trompo, sí Bailarina, bailarina Baila como rana saltarina Bailarina, bailarina Bailas como haba tú ¡Guau! ¡Todo es buen trabajo! Cuando corro soy veloz como Rayo Rarra Soy número uno en sus marcas listos ya ¡Ya! Corro como bala, corre, corre, corre Soy atleta de pista y campo ¡Viva! Soy muy bueno en dar patadas ¡Bam, bam, bam! Y mis puños son muy fuertes ¡Pau, pau, pau! Muy veloz como un rayo Patada giratoria Soy atleta de taekwondo ¡Viva! Soy muy bueno al nadar ¡Swish, swish, swish! Fuerza al nadar ¡Vamos, vamos, vamos! Como foca soy veloz ¡Zoom, zoom, zoom! Soy atleta de natación ¡Viva! Mis brazos son muy fuertes ¡Ja, ja, ja! Levanto las pesas Sobre mi cabeza Fuerte como toro ¡Allá voy! Voy a hacerse a que levanta pesas ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva 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 ¡Viva! Me encantan los deportes ¡Hey, hijo! Ejercicio es divertido La medalla de oro Mía es Soy un, soy un atleta Soy un, soy un atleta Jugador de fútbol Soy el mejor Corro en el campo muy veloz Vamos a riblar por el gol Vamos a tirar y gol ¡Viva! Soy la mejor en baloncesto Tiro de largo Son tres puntos Desde lejos se la paso A mis compañeros Hago una clavada Dos puntos ¡Viva! Jugador de béisbol Soy el mejor Tiro bola rápida Es una strike Toma el bate Y haz un sweep Hasta la luna Es home run ¡Viva! Jugador de tenis Soy el mejor Un buen saque Vamos a empezar Toma mi raqueta Pega, pega y pega Salto y remate Cayo dentro ¡Viva! ¡Ju-ha! ¡Ju-ha! ¡Yeah! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva ¡Viva! Vivi, baba, vivi, baba, viva Me encantan los deportes ¡Hey, hijo! ¡Uh! Ejercicio es divertido La medalla de oro Mía es Soy un, soy un atleta ¡Soy un, soy un atleta! ¡Wow! ¡Youtuber! ¡Fantástico! ¡Youtuber soy y subo mis videos ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Suscríbete a ellos! ¡Sí! ¡Muchas vistas me alegran! ¡Los comentarios me encantan! ¡Energizante! ¡Mírame maquillando Mírame maquillando ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ¡Descarga los juegos de Kokogi! ¡Suscríbete al canal!